¿Qué descubriste sobre el efecto de crónica en la Tierra? Estamos rastreando lugares con grandes anomalías temporales. La imagen es borrosa. Nuestra hija es lista, ¿verdad? Ja, ja. ¿Qué he dicho? No soy tú, Sonia. Lo siento, es fácil olvidarlo. Tenemos información que relaciona los ataques del infierno con las anomalías temporales. Es útil, pero tenemos más preocupaciones que el infierno. Sí, así es. El gran maestro Sub-Zero informa de grandes pérdidas en sus Lin Kuei. La fusión del tiempo resucitó a su enemigo Sector. ¿Sector? ¿No fue él el gran maestro que esclavizó a los Lin Kuei? Así es. Está reactivando y mejorando la misma fábrica que usó para convertir a los Lin Kuei en máquinas asesinas. Sin dudas, quiere crear unos nuevos ciber Lin Kuei. Crónica debe quererlos. ¿Qué hay de Sub-Zero? Está en camino para cerrar la fábrica. El gran maestro Hasashi está con él. ¿El gran maestro Hasashi? Entonces vamos a usar a Scorpion o a Sub-Zero. Estoy segurísimo. Fuego y Hielo. Subsidio y Scorpion. Justo, justo, justo como lo pensé, panas. Está bueno esto de usar doble personaje. ¿Qué? Tu oído está fallando, Sub-Zero. Reconozco tus pasos, Hangzhou. ¿Dónde está, Sector? No le permitiré que vuelva a amenazar a mi clan. La antigua fábrica de los ciber Lin Kuei fue destruida. Cayó bajo esta cantera. Hasta la alteración temporal. Ahora Sector volvió para reactivarla. Está construyendo un ejército procesando a los Lin Kuei que se llevó de mi templo. Ya veo por qué me necesitas. Podríamos entrar por ese túnel, pero un ataque frontal sería... ¿Se entiendo? Innecesariamente peligroso. Hay otra entrada, menos poblada. Qué divertido ser los juntos, ¿eh? Como panas. Bueno, sí, como compañeros. Ahí. Cooperando. Ah, aparecieron de dentro. Ah, ah. Ah, ah. 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 Wow, es épico y raro a la vez, bueno ya no tanto, o sea que era Scorpion decirle eso Vamos a subsilo, venga haremos a tu clan Claro, se volverá de nuestro lado, supongo Claro, bien Crónica Concentrate en deshabilitar a Cyrax, él es la clave Necesitamos más candidatos para la civilización Una vez entregado, ¿cuánto tardará en establecer el siguiente generación? Bien, marajo, bien Ah, ahí estás, pero claro, creí que era crónica Bien Mantén a Cyrax vivo, no necesitamos En ningún futuro eres apta para liberar a los Link Kuei Deja recuperar si más te subsilo, me limitamos Crónica de nuestra cadera potencial Bueno, vamos a ver F*** Ah, mierda ¿Y esa mierda que haces? Ah, ahora sí Muy bien, papá Muy bien Uh, menos mal, amigo ¡Vamooos! Opa Sí, sé que sí Para asegurar la gloria de los Link Kuei en la nueva era Vamos con cualquier Yo me encargaré de Cyrax Se te obligará a servir Ya he recorrido ese camino, Cyrax Y nunca más Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Bueno, me gusta ese combo Bueno, ese ataque Bueno Bueno, Cyrax era un personaje que me gusta usar En el Mortal Kombat 9, eh Ah, ya está, bastante bueno Si no me equivoco Si Good Bien Vamos a tirar el Argon Buen 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 B Buen 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 Y ya lo vencimos Y listo Muy bien Es cierto No, mira quién es Noob ¿Te reconoces, hermanos? ¿Y Jan? Sí, soy yo ¿Muriste? Te perdiste en una tormenta de almas Las creaciones de Quan Chi no cuentan más Cónicas ofrecen un nuevo clan Ok Un rato curioso Si dan vuelta No es Cyborg Bueno, la palabra Cyborg Significa Tobias ¿Se imaginan que ese sea su nombre verdadero? No sé si ya lo había dicho antes Pero algo que Tenía que decirlo Muy bien Muy bien Ay, hijo de puta Ah, bueno, amigo Toma Muy bien Compartimos sangre Pero no somos armados Ah, bien dicho O sea, buen dicho No No Arrancó mi corazón Me hizo una máquina Tu alma Tu alma está en tantas Cyrax Créeme Hablo desde la experiencia Guaylan Eres tú Te ves tan viejo Y, Scorpion Te explicaremos Por ahora Tenemos la misma medida Jaja Épico, épico Qué épico Qué épico Qué épico Puedo desabilitar su red de comunicaciones Eso desconectará a la fábrica y a todos los ciudadanos Y ahora vendría a Sextor, ¿no? No lo supuse Estoy segurísimo que es él Sí Yo le tendré a Sextor Ayuda, Cyrax No puedo, no puedo Ja, ja Ya veremos Eso está bueno Vamos ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué bien! Ja Qué irónico Scorpion Tirando algo de hielo ¡Vamos! ¡Vamos! Y saltó de sí Supongo que era su familia, ¿no? Bueno, no recuerdo Entré Formatearé los discos del sistema Y desconectaré todo Adiós, coña Esto no es el fin Encontraré el modo de restaurarte Ya todo es posible Hanzo y yo somos la prueba Por favor, no me regreses como una máquina No puedo vivir así Máquina u hombre Tienes el alma de un guerrero Mientras sea gran maestro Los Lin Kue Te abrirán las puertas Hasta que nos volvamos a ver Muy bien Muy bien Deberían tratar de Hacer lo mismo con Sektor, ¿no? Tratar de restaurarlo Digo O no, no sé Escaparon Debemos seguirlos Primero hablemos con Raiden Tal vez no funcionaría con él Porque, bueno Él fue el que quiso Convertirlos a todos en Cyborg Así que Bueno Nuestra señora Crónica Tiene todo el servicio que necesita Pero no puedo dar un precio Sin conocer el trabajo Ya verás Puedes restaurar Alguien Hay algunos marcos dañados Los impuestos están bien Pero parece que alguien borró el software Repararlo, no será barato Una vez reparado Puede replicarse Cientos de veces Miles Es mucho pedir Pero todo es posible Con ayuda adecuada Sirve a Crónica Y nada te faltará Hace del trato Confía en mí Uy, el otro Keino Keino En quien más Podrías confiar No bromeabas Es como un espejo Hacia el pasado ¿Qué te parece? Más de 50 y una ruda Aún está el asunto Del pago Nos pagarán en la nueva era Crónica se asegurará De que el dragón negro Está en la cima No solo en el mercado negro Sino en cada uno Muy bien Vamos al grano